XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. La mañana iniciamos con mucha información aquí en su programa El Reportero Urbano. Híjole, me cambiaste, saqué el lugar. Ándale exactamente. Siete de la mañana con dos minutos. Siete de la mañana, dos minutos. Bienvenidos a este su programa de denuncia, ciudadana de quejas de lo que pasa en las colonias de Piedras Negras. Usted tiene la opción de cambiar su entorno. ¿Tiene algún problema? Ahí, precisamente en su colonia, fugas de agua potable, que si hay muchos perros. Para todos le tenemos, como siempre, la respuesta, la buena relación con las autoridades. Esto marca la pauta, sin duda, para que usted tenga soluciones a sus problemas. El centro de mensajes disponible para usted, 878-122-2222. 878-122-2222, centro de mensajes y WhatsApp. Mensaje de texto, bien redactado. O sea, me refiero a que ponga los datos, todos los datos que se necesitan para atender su denuncia. ¿Verdad? Tanto nombre de la calle, a qué altura, número de vivienda, lo que usted quiere reportar, el nombre de la colonia. Todos estos datos son muy importantes para un servidor. ¿Por qué? Bueno, pues con ello, pues nos permite llegar, ubicar el lugar, llegar y atender su denuncia. Muy importante que nos anexe todos estos datos. También, recuerde que después nos puede mandar fotografías o videos vía WhatsApp. Fotografías, un video de un minuto, de un video de 20 segundos, de lo que usted guste. Mándenos y díganos de qué se trata el video. Y con mucho, con mucho gusto, aquí se lo pasamos en su programa El Reporter Urbano. 878-122-2222. Es el centro de mensajes y WhatsApp. Muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la 96.7. Bienvenidos. Buenos días ahí a las señoras de la casa, a quienes están preparando el almuerzo en estos momentos, a los niños para irse a la escuela y a la primaria. Muy buenos días a todos ustedes en las maquiladoras, en los negocios de venta de comida, en los restaurantes, ahí en las taquerías. A todos ellos, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En las horas 7 de la mañana con 4 minutos. Les voy a conocer las redes sociales en Superchannel 22, en Facebook. Así aparecemos, Facebook, Superchannel, Superchannel 22. Le da like a la página y ahí le aparece toda la información actualizada, fresca. Información importante que se genera en la región norte del estado de Coahuila. También en redes sociales como Twitter, arroba Superchannel 22. Esta comunidad de Twitter, que usted forme parte de los cientos de seguidores del nuevo Superchannel 22. Página web, superchannel22.com. Escúchenos también en vivo a través de la 96.7. 96.7 en frecuencia modulada, sintonízenos en Piedras Negras, en Canal 22 y 22.1 en su televisor digital. También en Canal 10 de Cablecom y Canal 81 de ConoCable. Digo, paz por aire. También le informamos que en Zaragoza, Morelos y Villa Unión, Canal 22 de Telecable. Zaragoza, Morelos y Villa Unión, Canal 22, ahí en su sistema telecable. En Cablevisión, Canal 20 en Ava y Allende. La información importante que se genera en las colonias a esta hora de la mañana le da cobertura a Ángel Robles Estrada. El ángel de Piedras Negras, atendiendo quejas y denuncias de parte de los colonos. También le comento que tenemos información importante. Antes, bueno, como siempre, y gracias por sus mensajes, por su WhatsApp, que también son muy importantes para nosotros. Dice, buenos días, de casualidad no sabe si van a dejar pasar, si no, si van a dejar pasar pavo para Piedras Negras. Eso es lo que nos están preguntando a través del WhatsApp. Hugo, es pavo para Piedras Negras, si van a dejar pasar pavo, nos comentan. Ahorita con mucho gusto le damos la respuesta. Hey, Chavita, dice, saludos desde la colonia Bravo. Gracias, gracias, saludos a la colonia Bravo, allá en la calle Melchor Musquis, que me están preguntando aquí con mucho gusto. Claro que sí, lo checamos, lo checamos y con mucho gusto le atendemos. También por acá, me dicen en el centro de mensajes, dice, el seguro GNP no nos hace caso para los que pagamos los 88 pesos del seguro contra contingencia. Dice, la contingencia pasada, las personas que están en la presidencia por el seguro no dan respuesta. Ayúdenos, con mucho gusto, mucho gusto atendemos esta queja, esta denuncia ciudadana, que bueno, es importante sobre todo para nosotros, que usted se exprese a través del centro de mensajes. Buenos días, dice, la lámpara fundida es en la calle Fuctuoso García, frente al número 506 en Hacienda de Luna. Por favor, felicite a Julián Moreno, que está cumpliendo 13 años, Julián, de parte de su hermana Sonia, que le desea lo mejor. Julián Moreno, 13 añotes, muchas felicidades a Julián Moreno, de parte de su hermana Sonia. Vámonos con las imágenes de estos cruces internacionales, de los puentes en el municipio de Piedras Negras, que nos conectan con la vecina ciudad Diego Paz, allá en la Unión Americana. El 1, el 1 a 9 minutos, precisamente, de darse esta apertura del puente internacional número 1, este ya presenta movimiento vehicular, ya precisamente tenemos alrededor que te gusta, 15, 20 minutos para cruzar a la vecina ciudad, aproximadamente, 15, 20 minutos, puente internacional número 1. Y el puente internacional número 2, la otra cara de la moneda, porque este, recuerde, que está abierto las 24 horas del día, por ser un puente también en el área comercial, mucha actividad. Puente internacional número 2, estas son las imágenes del nuevo Super Channel, Super Channel 22, las cámaras que captan todo el movimiento ahí en este cruce internacional. Bueno, ahí lo vemos, puente 2, este sí lleva importante carga vehicular. Por lo pronto, bueno, le comento a usted que el puente internacional número 1 es opción para que usted cruce a la Unión Americana. El 2 sí está completamente saturado. Y nos vamos con más información, también acá, centro de mensajes, Whatsapp, nos están llegando, dice, hola, buenos días, se perdieron visas, láser y pasaporte a nombre de Evelia Lisset Alonso Torres. Y otra de José Pablo Almendares Alonso, comunicarse con Lisset, 878-137-4302. Visas láser a nombre de Evelia, Evelia Lisset Alonso Torres y José Pablo Almendares Alonso. Comunicarse al 878-137-4302. Es el centro de mensajes. Hola, chavita, aquí molestándote, esperando la entrevista que fue, digo, ¿qué fue? Digo, purón o recursos humanos, porque si tiene dinero para andar haciendo negocios con bancos, a mi marido se las hacen largas para darle lo justo. Quiero pensar que esto es de allá, precisamente, de la señora Diana Mota. Chava, manda a Ángel para el Boulevard República para que vean las rampas que andan haciendo la constructora Río Bravo. En el Boulevard República, en el Boulevard República, nos comentan acá en el centro, en el centro de mensajes. Y vámonos con la información, información importante para usted que se genera en las colonias de piedras negras, le comento, esto de la calle Pirul, allá en el fraccionamiento Acoros, que prácticamente, como se lo señalaba, se ha convertido en el patio trasero de muchos, de muchas familias. Si a usted no le sirve un sillón, allá va y lo tira. Si no le sirve o no encuentra dónde tirar la basura, esas bolsas negras famosas, allá va y la tira, se le muere su mascota, un perro, un gato, allá va y lo tira. ¿Y qué culpa tienen los de allá? Sobre todo, piden al ayuntamiento, porque esto ya es un, ya ni es calle, el panorama es feo, mucha basura, brote de aguas negras, de todo sucede en aquella parte, a la altura de la avenida, las flores. Además, de esto nos comentan, precisamente, Cintia Mena Morín. Pues sí, ya tenemos seis años aquí viviendo y pues nunca han mandado a ninguna cuadrilla que venga a limpiar aquí. ¿Qué pasa aquí? Pues todo mundo viene y tira sillones, basura, los brotes de aguas negras que hay, todo aquí abrieron, nada más vinieron y pusieron parches. Pues no, no, no está bien así. ¿Por qué? Pues porque, pues todo este mugrero hay víboras, alacranes, tarántulas y pues andan los niños aquí jugando. En la noche la luminaria no prende. ¿Tampoco? Están apagadas. Y pues alguna víbora o algo que haya, los niños la pueden pisar y les muerde. Nos comentaba a los vecinos que a pesar de que se reporta, no se atiende. Pues no, no se atiende. Nunca han venido nadie a limpiar aquí. Tenemos seis años viviendo aquí. Ajá. Y nunca han venido. Pues mira cómo está todo el mugrero. Eso no es cierto. Pues que vengan a limpiar todo esto, mira allá dónde está todo el mugrero, las aguas negras, todo. Está bien sucio aquí. Pues ahí lo que nos denuncian allá en la colonia de infaccionamiento a coros de este problema que tienen de foco de infección, estos baldíos que se han convertido en basureros clandestinos y todo este mugrero que en donde viven, en donde viven estas familias. Buenos días, saludos a mis niños, Brittany y Richard, que los amo. Gracias, saludos. Dice, Chavita, queremos más atención acá en la colonia Beca Ranza y kilómetro 10, por favor. Invítenos, invítenos a la delegación Beca Ranza con mucho gusto. Usted dígame, oiga, lo invitamos, véngase acá a tal lugar. Lo esperamos algunas madres de familia porque tenemos varias peticiones, las cuales acá no se nos atiende. Y aquí con mucho gusto se lo pasamos, pero invítenos. Dice, que les van a bajar puntos a los niños que sus padres no vayan a ver a Crai. Dice, ¿cómo ves, Chava, que les van a bajar puntos a los niños porque si sus padres no vayan a ir a ver a Purón, a la Carlota Guajardo? Así les dijeron, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Ven. Pues ahí está el centro de mensajes, 878-122-2222. Tenemos llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿De qué colonia me habla? Estoy aquí de la Río Bravo, Campo Verde. Aquí cerquita de la Macroplaza. Así es. ¿Cuál es su nombre, señora? Patricia Alonso. Doña Patricia Alonso, platíquenos, doña Patricia. ¿Qué le pasó o por qué este problema con el seguro? Lo que pasa es que yo hice el pago del predial en el mes de marzo. Sí. Y luego nos dijeron que si pagábamos los 68 pesos nos iban a hacer efectivo el seguro hasta el mes de diciembre. Sí. Y yo hice el pago de los 68 pesos. Cuando nos pasan en la contingencia pasada, llevo mis documentos y ellos me sacan copia al documento de los 88 pesos y aparece correctamente en junio, pagado con junio. Entonces, cuando ya ahora voy a lo del seguro, me dicen, agarran mi expediente y me dicen, ah, no, ¿sabes qué? Su seguro no va a pasar por motivos de que pagó en junio. Digo, yo no pagué en junio, pagué en marzo. Dice, no, este seguro tiene que haberlo pagado entre enero y febrero y luego ya les dieron marzo. Digo, bueno, está pagado el 27 de marzo. Dice, no, pues aquí no se parece que esté pagado en junio. Digo, no, pagué en marzo. Viene y llevé documentos, se los mostré, pero ya la persona nomás agarra el 6 y dice, ah, sí, vea, sí, sí, pues nos equivocamos. Pero le da vuelo al expediente, lo avienta una casa. Yo le quedo con la duda y voy y le digo, oiga, pues, ¿cómo? Si ni siquiera le está poniendo ni una copia ni nada donde se pegó en marzo, usted avienta el expediente, ¿cómo van a saber ya para con tanto expediente para cuando lleguen al mío no van a saber cuál es el motivo? Exactamente. Ah, sí, este, ah, sí, no, 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 no se preocupe. Digo, no, pues sí me preocupo porque está pasando el tiempo. Digo, ¿hasta cuándo me van a volver a hablar? Claro. Ah, no, pues, este, cuando ya México nos dé, ya le demos like. Pues entonces, digo, bueno, y luego hasta cuándo le van a dar like. Ah, no, pues no sé, señora, pues no sé, ¿verdad? Y cuando ellos nos digan. Anduve yo buscando la mañana, volví a regresar con ellos otra vez. Les vuelvo a comentar otra vez el problema que yo estoy con, pues, el problema, ¿por qué? Porque mi casa está muy dañada, de hecho, ayer se me cayó lo del techo y con tanta humedad. Y ellos me dicen, ya lo pasamos, hay que esperar, nada más, por eso, ¿cuánto tiempo? Pues no, pues no sé, no sé. Entonces, ese, yo he estado echando vueltas, pero pues yo creo que como que también el andar a vuelta y vuelta, como que a ellos les fastidia y menos nos hacen caso. Pero también si no vamos, pues ese expediente ahí se va a quedar olvidado. Yo sé que no soy la única, que habíamos varias personas con el mismo problema. Esa es que yo llegué, había otras personas también con el mismo problema. Bueno, ellos no nos han hecho caso, precedente, que hasta que nos toque, ahora sí que hasta que terminen con todo, ya seguimos nosotros. Pero no sé cuánto tiempo, ni ellos no lo saben decir. Entonces, a mí sí, sí me apura, porque ayer de tanta humedad, como se me cayó un pedazo de pecho y tengo las fotos. Yo sé que ellos van a andar hoy aquí, entonces yo quisiera, pues, que nos echan en la mano a ver si se nos va a atender o no se nos va a atender, pues, para saber, ¿verdad? Bueno, pues, tampoco puedo decir que ya voy a arreglar porque tengo el dinero, pero, pues, algo que nos apoyen, pues, yo creo que es muy justo, pagamos por ese seguro, pues, que nos lo hagan efectivo. Exactamente, y es, pues, parte del derecho que tienen por este dinero extra que pagaron, de los 88 pesos, pues, con ello precisamente se hablaba de que esto se les iba a ser válido en el seguro GNP. Así es, y de hecho, en el recibo dice que ese documento, perdón, que ese seguro va a ser válido hasta el 31 de diciembre. Yo se lo mostré y le dije, aquí está, dice, ah, es que usted paga el seguro, este, en los 88 pesos el seguro, ah, eso dijo el alcalde que todavía no paga, sí, sí, pero, este, el predial, ¿usted cuándo lo paga, Bolivia? Lo pagué en marzo, aquí está bien claro que está pagado el 27 de marzo. Ah, bueno, sí, pues, entonces, espérese ahora hasta que le den un like. Ellos no nos saben decir fecha, ellos nos dicen que hasta que terminen con todos los expedientes que pagaron en su tiempo y que nosotros, esos de los 88 pesos, pues, nos esperemos hasta que México dé el like, pero que no nos saben decir hasta cuándo, o sea, que va para largo, pero cuánto es eso de largo, vea, pues, si va a ser para el próximo año, pues, ¿ya para qué? Mire, este, ahorita, no me cuelgue, le van a, si nos permite, y usted nos da la oportunidad de tomarles los datos para visitarla ahí en su casa, un servidor, este, y platicar con usted de este tema y, sobre todo, que se dé cuenta la autoridad, porque muchas veces, pues, ahí queda nada más en la mesa receptora, ahí queda este trámite, que se dé cuenta la autoridad, este, lo que está pasando con este tipo de trámites, sobre todo, en lo particular con su caso, ojalá y nos pueda atender, señora, este, ahí en su domicilio, ¿qué le parece? Claro que sí, claro que sí, este, y me gustaría que vinieran para que vieran ahorita todo, ayer, precisamente, a las seis de la mañana, se me cayó un pedazo de, de hecho, se vino con todo el yeso concreto y todo, ahí tengo ahorita todo, todavía soy mujer, ¿verdad? No tengo ahorita para arreglarlo. Ok. Este, pero sí me gustaría que viniera para que vieran, tomé fotografías, este, y dije, pues, te las muestro, si quieren pruebas, te las muestro, porque de plano, de plano, sí está peligroso ahorita, como tengo aquí, y es la mera entrada, o sea, ahora sí, de que, sácale la voltecita a la puerta y bríncale por otro lado, porque tengo miedo que se caiga la demanda. Y usted tiene los documentos ahí, en sus manos, en los pagos que hizo, y todo ello, ¿no? Sí, sí los tengo. Con mucho gusto, mire, no, no me cuelgue, ahí le toman los datos, este, el personal, de aquí de Nuevo Superchones 22, y yo la visito personalmente para platicar de este tema. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí está este tema que nos están platicando acerca del seguro. Dice, sí, Chavita, soy Diana Mota, porque dice, en Facebook suben fotos de todos los negocios y tratos que hacen, ayuden, por favor, para, dice, entren en razón, y recuerden, hay niños de por medio, comen y calzan, nomás pura vuelta me traen, por favor, le encargo, gracias. Claro que sí, doña Diana, con mucho gusto, con mucho gusto, checamos también este pendiente que tenemos con ustedes. Nos vamos a un corte comercial, no le cambie. Ahorita regresamos. En esta temporada de frío, es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Librería Shaday le ofrece biblias, libros, instrumentos musicales, panderos, baterías, guitarras, además, películas y CDs cristianos al mejor precio. Contamos con variedad de decoración cristiana. Venga y visítenos en la Colonia División del Norte, entre las calles José María Morelos y Miguel Garza 101. Alabadle con cimbales y júbilo, todo lo que respire. Alabe a Jehová, Salmos 155. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías. Presente en este Buen Fin. Nueva administración, precios inigualables. Somos fabricantes de salas, extensa y linda variedad en muebles. Promociones en toda la tienda. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías. Visita nuestra sala de exhibición en Emilio Carranza, 1606, Colonia Buenavista Norte. En Piedras Negras, Coahuila. Con Navarro, siempre gano. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, estamos de regreso con más información. Me informan aquí, dice... A mi señora la engañaron. Le dijeron que tenía que renunciar a un seguro o al otro para poder cobrar el dinero. 1,400, no, perdón, 14,200 en el Infonavit y GNP supuestamente 9,100. Son unos tranzas. Nos comentan también acá, había mensaje de WhatsApp. Dice, buenos días, Chava. ¿Todavía quieren los donadores de sangre? ¿Puedes darle mi número a la persona que lo necesita? ¿Cómo ves? Soy el señor Fidencio Gaitán. Gracias, don Fidencio. Gracias por su buena labor. Aquí con mucho gusto le pasamos el número a la persona que está solicitando sangre. Nos comentan también a través del centro de mensajes. Dice por acá, vía mensaje de texto. Buenos días, Chava. Lo que dice la señora es verdad. Yo también pagué el seguro en junio y tampoco me lo quieren pagar. Si no lo iban a valer, ¿para qué lo vendían? Nos comentan también a través de otra denuncia sobre este mismo tema. Por favor, Chavita, la perrera urge aquí en la hacienda. Ya son demasiados perros roñosos en la calle Valeriano Diego. Y dice, por favor, nos comentan a través del centro de mensajes. La perrera urge aquí en la hacienda calle Valeriano Diego. Hay muchos perros roñosos. Ahí está el centro de mensajes, el 1-22-2222. El 7-8-22-8-15 es el teléfono aquí en el estudio. Nos vamos con la información. Simas atendió precisamente una denuncia de aquí de su programa El Reportero Urbano. De una familia que tenían ya prácticamente 12, iban para dos semanas sin el suministro de agua potable en su calle, ahí en su vivienda. Es en Candelón, 2-126. En la colonia, allá por Boulevard Las Flores. En la colonia Avenida Las Flores. Es en aquel sector donde se presentaba este problema. Y ya fue atendido esta situación que, bueno, prácticamente tenía un dolor de cabeza esta familia por no contar con el servicio, el vital líquido en su casa. De esto nos comenta, en información, Guadalupe Orozco Uresti. Sí, pues ya tenía desde el lunes, sin agua. ¿Qué pasó? Pues yo que se había tapado, porque no salía nada. Le rompieron ahí, le pagué a un vecino para que me le checara y pues no, no me salía nada. ¿Pero si la había pagado y todo? Sí, yo estoy al corriente. ¿Y luego? Pues tuve que ir a hablar allá, mi esposo, y luego no venían. Y ahí pues ya me llame, me gasté como 300 pesos, no me van a estar, ya me llame y no me contestaban. Y luego, pues ya al fin me contestaron y me dieron un número donde que ya no me iba a gastar el saldo ahí nomás que les hablara. Y pues ya vinieron, ya vinieron, gracias a Dios. ¿Ya le abrió allá? Sí, ya. ¿Qué tal? No, pues yo le digo, tengo agua. ¿Cómo le hacías cuando no tenía agua? Pues aquí las vecinas me pasaban. ¿Andabas pidiendo agua? Sí, pues limoneándola. Sí, sí, andaba limoneando el agua. No, como quiera, tengo buenas vecinas, ellas me echaron la mano. ¿Qué ediciones aquí? Es Candelón, 2126, Valle de las Flores. ¿Ya más contenta, más tranquila? Sí, pues sí, como no, el agua es muy indispensable para todo y pues tengo niños también. ¿Ya va a poder hacer el quesero así? Sí, ya, sí. ¿Sobre todo bañar? Bañar, no sé, no sé, pues trabajo, tenía que purificarme todos los días, comprar agua para bañar. Sí, va a ir a trabajar, hasta las 5, entro a trabajar. ¿Es importante que la gente denuncie en dado momento para que se atiendan a ese tipo de quejas? Sí, claro que sí, pues es muy indispensable el agua para todo y pues tienen que venir a checarnos. Pues sí, pues estaba en conforme yo porque toda una semana, imagínense, pues no debo nada, te dijera, pues les debo, pero pues no, no les debo nada. Ya se atendió, ¿no? Sí, ya, gracias a Dios, ya, ya quedó resuelto el problema. Ahí está la denuncia, ya se atendió por parte. Encima, por eso siempre le hemos dicho, es importante que usted denuncie porque con esto a nosotros usted nos marca la pauta para visitar a la autoridad y decirle, oiga, allá, allá nos dijeron o nos están, les están solicitando esta petición, este problema que tienen ahí. Y mire, la señora tenía dos semanas aproximadamente sin el servicio de agua potable, batallando, hablaba y todo ello. Se contacta y ya se le atendió por parte del sistema municipal de aguestionamiento. Enhorabuena, gracias a las cuadrillas de cimas porque atienden inmediatamente las peticiones que se hacen aquí en su programa El Reportero Urbano. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio a quien saludo con mucho gusto el doctor Gilberto Valdés Banda. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo me pareció? Excelente. Excelente. Ya con cafecito. Con cafecito y todo lo demás. Ya para entrar con muchas ganas, sobre todo arrancando el día, hoy este día con mucha actividad, ¿no, doctor? Sí, bastante actividad. Estamos tratando de invitar a más gente a nuestro evento que vamos a tener el día domingo, 22 de noviembre. Primero que nada, el doctor Gilberto Valdés Banda, él viene del Club Rotario Piedras Negras Poniente. Sí. ¿Estamos correctos, doctor? Claro. Este club rotario que sin duda tiene muchos años en Piedras Negras y que su misión principal es apoyar a la niñez y juventud con capacidad diferente. Sí, el club siempre se ha caracterizado por ayudar a este grupo de la sociedad, son los niños con capacidades diferentes, siempre nos dedicamos a apoyar al CAM23 y al CAM34 y a los demás niños que llegan a hacernos las diferentes peticiones. Y hablando precisamente de apoyo, pues todo esto se logra el apoyar a estas instituciones, a estos niños con capacidades diferentes, con síndrome de Down, alguna otra discapacidad. Todo esto se logra a base de trabajo y de la participación también de la gente de Piedras Negras. De toda la gente de Piedras Negras que siempre nos ha estado apoyando en los diferentes eventos que hacemos para recaudar fondos. Entonces, básicamente todo esto se va a dar al apoyo a los niños con capacidades diferentes. Sí, recordemos las ventas de platillos ahí en Avenida Lázaro Cárdenas, las paraolimpiadas, muchas actividades las cuales ustedes están al frente de todas ellas, ¿no? Siempre estamos al pie del cañón para apoyar a este grupo de niños. Y hablando precisamente de apoyo, tenemos entendido y ahora sí platíquenos, esta es la visita que usted lo trae a este estudio y su programa El Reportero Urbano en el nuevo Super Channel 22 de esta actividad de fin de semana. Sí, venimos a invitarlos para que participen con nosotros el domingo 22 de noviembre. Vamos a tener la carrera, la segunda carrera de Rotaria de Mountain Bike y Cross Country, la cual va a iniciar a partir de las 7 de la mañana en la categoría de Cross Country, en la cual vamos a esperar gente para todas las categorías, va a ser un 8K y si hay quórum para hacer el 13K, se va a hacer el 13K. Ok. Eso va a ser, las inscripciones empiezan a las 7 de la mañana para estar empezando con la carrera a las 8. ¿No se puede inscribir previo? Bueno, decidimos que se va el mero día para poder clasificarlos correctamente. Ok. Evitar que haya cualquier malentendido. Perfecto. Y la carrera de Mountain Bike, que va a ser un 13K, la bicicleta de montaña, que va a ser alrededor de las 9, entre 9, las inscripciones empiezan a las 9 de la mañana para que la carrera sea a las 10. A las 10. Sí, vamos a tener una mañana, un domingo deportivo, totalmente. Para quienes gustan de estos deportes, ¿no, médico? Sí, ahorita en la actualidad hay mucha gente que les gusta lo que es el Cross Country y las bicicletas de montaña, tiene un éxito muy, muy, muy aceptable aquí en la ciudad. ¿Y esta es la segunda? Esta es la segunda carrera. ¿Cómo les fue la primera? Excelente. Tuvimos 100 participantes entre las diferentes categorías y pues fue un éxito total. ¿Es muy cara la inscripción? No, estamos, la carrera de Mountain Bike en la inscripción son 250 pesos. Ok. Para los de Cross Country son 150 pesos. Ahí mismo la carrera. Me nombra el rancho, el Trochil. El rancho. Ubíquenos, ¿dónde se encuentra este? Está en la, antes de llegar a Little Fuse. Ok, esa avenida es Boulevard Carranza. Boulevard Carranza. Sí. A un lado de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Perfecto, allá con el contador Fernando López y le suando por aquel rumbo. Exactamente, si usted se estaciona afuera de las instalaciones de la universidad. Sí. En un lado estamos, está el rancho del Trochil, donde se va a llevar a cabo la segunda carrera, donde fue la anterior carrera que les voy a recomendar. Es un rancho que es muy agradable para este tipo de eventos, está muy bonito y van a ir a correr en contacto con la naturaleza. Específicamente, sobre todo, médico, en la primera carrera tuvieron la experiencia de conocer cada uno de los puntos que hoy mejorarán en esta segunda carrera. ¿Cuál es la recomendación, ya por último, para las personas que van a asistir, que quieren participar en esta carrera? Los que van al cross country los esperamos a las 7 de la mañana para poder empezar a tiempo a las 8 de la mañana. Y los que nos van a acompañar para la bicicleta de montaña, mountain bike, los esperamos después de las 8 de la mañana para empezar las inscripciones, para empezar la carrera a las 10 de la mañana. Pues ahí está. Muchísimas gracias, médico. ¿Algo más? A ti, no, muchas gracias. A ti, Che Vita, que siempre nos recibes para este tipo de eventos. Pues ahí está. Asista a este importante evento organizado por el Club Rotario Piedras Negras Poniente. Lo recaudado va directamente a apoyar a la juventud y niñez con capacidades diferentes en la región norte del estado de Coahuila. Y qué mejor que usted se divierta y apoye en esta importante actividad, médico. Sí, los esperamos. Gracias. Vámonos a un corte comercial, no le cambie. Ahorita regresamos. ¡Vámonos a un corte comercial! Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. A los más de 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes que participaron el pasado 7 de junio en la consulta infantil y juvenil 2015, les damos las gracias. Los invitamos a consultar en INE.mx los resultados de nuestras opiniones. Los cuales serán presentados al Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia para que sean tomados en cuenta. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías. Presente en este Buen Fin. Nueva administración, precios inigualables. Somos fabricantes de salas. Extensa y linda variedad en muebles. Promociones en toda la tienda. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías. Visita nuestra sala de exhibición en Emilio Carranza, 1606, Colonia Buenavista Norte. En Piedras Negras, Coahuila. Con Navarro, siempre gano. Con Navarro, siempre gano. Con Navarro, siempre gano. Siete de la mañana, 35 minutos. La información aquí en su programa El Reportero Urbano. Denuncias, quejas, sugerencias, comentarios, opiniones. Muy importante que usted forme parte de este programa El Reportero Urbano. El 878-122-2222. Centro de mensajes y WhatsApp. Vámonos con información de el Auto Expo Coahuila 2015. Un evento que jamás vas a olvidar. Ven, inscríbete y forma parte de esta superexposición de autos que se llevará a cabo el viernes 20 y 21 de noviembre en el Paseo del Río, aquí en el municipio de Piedras Negras. Podrás registrar tu auto en las diferentes categorías de la exposición por tan solo 150 pesos. La entrada general al público es totalmente gratis. La inauguración es este viernes 20 de noviembre a las 6 de la tarde, Auto Expo Coahuila 2015, este 20 y 21 de noviembre. Asiste, diviértete y sobre todo recréate la pupila con estos ejemplares que van a estar exhibiendo en esta Expo Auto Coahuila 2015, viernes 21, perdón, viernes 20 y 21 de noviembre en el Paseo del Río, aquí en el municipio de Piedras Negras. Y nos vamos con información también importante de lo que publica periódico Zócalo en su primera plana, la nota de ocho columnas, periódico Zócalo Piedras Negras, tiene para usted información sobre lo que dice, refuerzan, vigilancia antiterrorista en Piedras Negras, concentran militares en las fronteras de nuestro país. Las Fuerzas Armadas centraron su vigilancia en las seis ciudades fronterizas del norte para apoyar las acciones antiterroristas luego de los ataques suscitados en la capital de Francia. La semana pasada, los patrullajes militares en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal se enfocaron en el tráfico de personas en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Tijuana. Dieron a conocer fuentes oficiales que se trata de un refuerzo de dos mil quinientos noventa efectivos en su mayoría adscritos a las regiones militares y navales que tienen influencia en las entidades fronterizas. La información de Periódico Zócalo también, le comento, da Rubén bienvenida a Nuevo Parque Eólico, con el impulso a la diversificación de nuevas inversiones para el Estado, que aprovechan la riqueza y potencial de sus distintas regiones y generan nuevas fuentes de energía favorable para el medio ambiente, y que impulsen la creación de empleos detonando el crecimiento de la entidad. Coahuila se consolida como un Estado con energía, así lo dice Periódico Zócalo en su primera plana. Pide Procuraduría General de Justicia del Estado desafuero del regidor de Cuatro Ciénegas. La Procuraduría solicitó al Congreso del Estado iniciar el trámite de declaración de procedencia en materia penal en contra del regidor Octavio Cordero Rodríguez. Esto es en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Toda esta información, opinión, espectáculos, deportes, empresarial, salud, educación, todo lo puede leer a través de Periódico Zócalo, Piedras Negras, por tan solo 10 pesitos en algún crucero del municipio de Piedras Negras, ahí las entradas de los puentes internacionales, ahí lo puede adquirir. Periódico Zócalo, Piedras Negras. Y nos vamos con información, vámonos con la información que le presentamos también, Mariana García, originaria, fíjese, hablando precisamente del Paseo del Río, atención, autoridades encargadas de la limpieza, de mantener limpio las plazas, los parques, los centros turísticos del municipio de Piedras Negras, que son pocos, y si son pocos y no los cuidan, imagínense cómo le dan armas a la titular de turismo, que es la licenciada Amanda Terra y Mondragón, cómo le das armas de promocionar a Piedras Negras, ya sea al interior de nuestra República Mexicana o allá con nuestros vecinos en la Unión Americana, de decirles vengan a Piedras Negras si las instalaciones están en pésimas condiciones, hablando del Paseo del Río. Y se lo digo no porque me lo hayan platicado, que esto se originó a base de una denuncia aquí en su programa El Reportero Urbano, en el centro de mensajes, y nosotros fuimos, caminamos por el Paseo del Río, mire, así a grandes rasgos, demasiada basura, basura por doquier, mucha maleza, en las áreas verdes la maleza muy crecida, los contenedores de basura, estos metálicos muy bonitos, pues ya no sirven, las puertas todas caídas, ya no tienen bolsas negras, las famosas bolsas para la basura, están llenas de basura, y bueno, todo este problema, caray, que se presenta en el Paseo del Río, y aún así dicen, vamos a hacer eventos y que, ¿de qué se trata? Esa es la pregunta que se hacen algunos que visitan, como la señora, la señora Julia, Mariana, perdón, Mariana García, ella nos visita del municipio de Morelos, Coahuila, dice, cada 15 días, o cada mes, vengo a Piedras Negras, vengo y me paseo aquí en este lugar muy bonito, pero que hoy lo veo diferente, ¿por qué? Porque hay todo esto que te menciono, de esto nos platica en entrevista. De Morelos, Coahuila. Platíquenos, ¿a qué viene Piedras Negras? Pues trajimos a los niños de Paseo y vinimos aquí a la orilla del río, como lo hacíamos antes, pero ahorita pues está muy sucio, los baños no sirven, hay mucha basura, y pues nada que ver cómo estaba antes. ¿Ya había venido? Sí. ¿Hace cuánto? Pues ya varias veces, casi cada 15 días los traíamos, pero ahorita ya pues no. ¿No pasa la imagen a Piedras Negras? Sí, eso sí, porque hay mucha basura tirada, y pues los contenedores no sirven, los baños huelen mal, y pues eso no es lo que queremos para nuestros hijos, pues traemos a divertirlo. ¿Quiénes la acompañan? Mis hijos, una vecina y sus hijos. ¿Qué dijeron, vamos a Piedras Negras, al paseo? Al paseo, pues porque siempre veníamos aquí, pero ahorita pues no. ¿Qué otros lugares visita, aparte del paseo? La macro y las culturas. ¿Qué tal los otros lugares donde han ido? Pues ahorita no, venimos aquí según para relajarnos, pero no. Hay muchas personas aquí durmiendo, y pues nos da inseguridad por los niños. Nos comentaban también que la basura sobre todo, ¿no? Sí, hay mucha basura, y pues huele mal, hay muchas moscas. Y pues ni dónde tirarlas, pues si los contenedores no sirven. ¿Qué le sugeriría a la autoridad? Pues que pongan más atención, porque esas son las únicas partes que podemos traerles a que los niños se distraigan, y uno también, que se diviertan, que caminen. ¿Le hace falta mucho? Pues sí, sí, sí le falta. Son inversiones de mucho dinero, ¿no? Pues sí, pues no se ve, no se ve que lo estén utilizando en esto. ¿Y allá en Morelos qué tal? Pues allá, fíjese que el presidente, ese sí, sí tiene muy limpio las calles y las carreteras, el polor y las carreteras, él sí, 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 sí nos pone atención como quiera. Y ahí está la opinión de una ciudadana que no es de aquí de Piedras Negras, y que se da cuenta de este panorama en el Paseo del Río. Atención a autoridades del Ayuntamiento de Piedras Negras, qué está pasando con estos espacios de recreación familiar, espacios turísticos, que si bien es cierto, en los spots que se manejan, viene la Plaza de las Culturas muy bonita, en esas imágenes que hacen, viene también otro espacio, la Macroplaza también, donde se fomenta el deporte, donde año con año se llevan a cabo eventos deportivos como de talla estatal, nacional, como lo ves también el famoso deporte del béisbol infantil. En el Paseo del Río, hace poco, no hace mucho, se llevó a cabo el Nacho Fest 2015, que también muy bonito y todo, pero sin embargo te das la vuelta por el Paseo del Río y hay partes que, caray, hombre, te da lástima ver porque hay mucha basura, falta mucho mantenimiento, la amaneza muy crecida, entonces poco a poco este espacio se va acabando por la falta de la mano por parte de la autoridad. ¿Y qué está pasando aquí? Que quienes nos visitan, pues se llevan esta imagen, hombre, el Paseo del Río está bien feo, ¿verdad? Y se llevan esta opinión a sus ciudades de origen, ¿qué les dicen allá? Hombre, Piedras Negras está muy sucio, el Paseo del Río, ese famoso Paseo del Río que anuncien mucho en la tele o en el radio, donde usted quiera, pero está muy feo, está muy sucio. Pero ahí está la invitación a autoridades, hay que ponerse a trabajar en este tipo de espacios para que no se vayan deteriorando, lo más importante es que la gente que nos visite se lleve buena imagen del municipio de Piedras Negras. Yo me voy a un corte comercial, no le cambie, ahorita regresamos. Amanece bien informado con Telezócalo Matutino, un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías, presente en este Buen Fin. Nueva administración, precios inigualables, somos fabricantes de salas, extensa y linda variedad en muebles, promociones en toda la tienda. Vamos al Buen Fin con Navarro Mueblerías. Visita nuestra sala de exhibición en Emilio Carranza, 1606, Colonia Buenavista Norte, en Piedras Negras, Coahuila. Con Navarro, siempre gano. En Piedras Negras La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Bien, estamos de regreso con más información aquí en su programa El Reportero Urbano. Le damos lectura a sus mensajes. Chavita, buenos días. Dice, buen día, ve a tomarle video a la alberca semiolímpica que está en un lado del centro de salud de la colonia de Lázaro Cárdenas. Y pregúntale a Purón a ver cuándo la van a poner a funcionar. Alberca semiolímpica. ¿Cuál es esa? Oiga, a un lado, dice, a un costado en la colonia de Lázaro Cárdenas. No me diga, no me diga que me está hablando del vaso captador. De ese me está hablando, del vaso captador. Dice también por acá, hola Salvador, dice, buenos días. Oye, hace ya un poco más de dos semanas que envío un mensaje de una luz mercurial por acá en los espejos sobre la calle Ópamo 217. Pues nada más para recordarte que no han venido. Ahí te encargo, buen día. Una luz mercurial. Es lo que nos comentan aquí también a través del centro de mensajes. Buenos días, que limpien la calle Mutualista con Mazatlán. Está Montoso por ahí, por ahí caminamos para ir a la escuela. La calle Mutualista cruce con Mazatlán. Nos comentan también, dice, por acá, buenos días, Chava. Dice, ¿cuándo van a ir a la escuela, a la escuela, cuándo van a ir a la escuela, Fausto? A ver qué está pasando con la escuela, Fausto. También por acá nos comentan a través del centro de mensajes. Dice, buenos días. ¿Sabes si el lunes 23 estaría abierto el centro de salud de la Mundo Nuevo? Se preguntan también, con mucho gusto. Ahorita todas estas preguntas se las contestamos. Buen día, de casualidad. ¿Sabe cuántos cheques van a entregar hoy del predial? Está hablando del seguro. ¿Cuántos cheques estarán entregando, dice, el día de hoy? También los arroyos. También los arroyos. Nos comentan por acá otro problema. Buenos días, Chavita. No sabe para cuándo activan las tarjetas, las tarjetas sin hambre. Temas sobre programas, sobre programas sociales. Con mucho gusto también les atendemos. Vámonos con más información. Esta nota de nuestro compañero Edmundo Garza Lara y Francisco Casas. Nos dan a conocer un caso de la señora Aurora Franco Barrera. De la situación difícil que pasa la señora Aurora Franco Barrera. Con la solicitud de donadores, de 10 donadores. Escuche muy bien. 10 donadores de plaquetas. La historia, aquí en su programa El Reportero Urbano. Desesperada por la crítica situación de su hijo, quien desde hace casi un año permanece internado en el Hospital 25 de Especialidades del Seguro Social en Monterrey. La señora Aurora Franco Barrera hizo un llamado a la ciudadanía. Solicitó el apoyo de la gente para poder trasladar a esa ciudad los 10 donadores de plaquetas que la institución le está pidiendo los primeros dos para este fin de semana. Uno personalmente tiene que buscar sus donadores, ¿uno? ¿Trabajo social no lo apoya allá en Monterrey? No, en eso no. En eso no. ¿Cuánto costaría el traslado de un donador desde Piedras Negras aproximadamente? Pues nos están cobrando 3,500 por llevarlos y traerlos. Nada más de dos en dos. ¿Quién le cobra? Un taxista. ¿Y ustedes no tienen para pagar? No, señor, no tenemos nada allá. ¿Usted a qué se dedica? Aquí en el hogar. ¿Y su hijo es trabajador de qué empresa? De el Grupo Innovador. ¿Y de su hijo está incapacitado? Sí, lo pensionaron provisionalmente por dos años. ¿Y cómo se sostiene entonces usted? Pues con lo poco que nos da mi hija y mi esposa en la fábrica. ¿También trabaja en la maquiladora? Ajá, y mi hijo que se va a la pesca, lo que Dios le ayuda. Con pocos ingresos y muchos gastos que afrontar por la enfermedad de su hijo, Doña Aurora afirmó que conseguir las plaquetas es vital para su hijo, una vez que afortunadamente recibió el trasplante de médula ósea. Mi hijo se me muere. ¿Ya tiene de diciembre y ya va a cumplir un año? Sí, sí, cada mes le donan dos unidades de sangre aquí en Piedras, pero yo ya no, o sea, ya le toca el tiempo de que le haile, le trasplanten su médula. O sea, y ahorita ya lo que requiere es médula. Es médula, no, la médula ya. Las personas que quieran apoyar a la señora Aurora se pueden dirigir a su casa ubicada en la calle Escobón, 1739, del fraccionamiento a coros. Con imágenes de Tomás Casas para su versión el 22, Edmundo Garzalara. Pues hay la información, esta historia que nos presenta Edmundo Garzalara acerca de este tema sobre la solicitud de 10 donadores de plaquetas, ya nos lo platicaba la señora Aurora Franco Barrera, pues vaya, vaya problema que tiene y que ojalá, así como lo dice, que ojalá le puedan apoyar con este tema, los donadores de plaquetas. Dice Chavita, te encargo lo del parque, pregúntale a Teresa Molina para cuándo, que para cuándo lo del parque, ¿cuál parque? Ese es el parque de Real del Norte. No han ido, no han acudido al parque. ¿Hace cuánto estuvo con nosotros la ingeniera Teresa Molina que le presentamos el tema con entrevista la semana pasada? Bueno, pues habrá que preguntarle, habrá que preguntarle para cuándo lo del parque, con mucho gusto, con mucho gusto se lo preguntamos. Y me dicen aquí que sí, es precisamente el vaso captador de la colonia Lázaro Cárdenas, un dolor de cabeza de muchos años, nos comentan a través precisamente del centro de mensajes. Gracias por su WhatsApp, gracias por sus mensajes. Vámonos con más información. Información con Julia González Carrizales. Ella nos comenta acerca de la denuncia de ruptura de línea de agua potable en la calle Melchor Musquis 113 de la colonia Bravo. Claro, pues es un brote de agua, no es agua sucia, me imagino que es de agua potable, pero pues tenemos el problema encima y pues no encontramos una solución. Esperemos si usted, verdad, que nos gusta ayudar a la gente que tenemos esos problemas, pues a ver si nos manda a gente que venga y arregle, porque pues ya, ya es demasiada agua la que se está desperdiciando, aparte que pues nos afecta en el recibo también, verdad. ¿Cuánto tiempo con el problema? No, pues ya, yo creo casi los dos meses y no se soluciona nada. Esperemos de que, verdad, con sus imágenes que va a mostrar y pues nos dé una pronta solución, porque pues ya es mucho. ¿Le causa problemas de baja presión en la casa? Claro, son varias cosas, baja presión de agua, tenemos el encharcadero, aparte que así empezó y se va haciendo un como tipo pozo. Y pues no esperemos que llegue a eso, verdad, porque pues son problemas que se vienen ocasionando y ya queremos que le den pronta solución. Lo más lamentable es que es agua potable, ¿no? Claro, es agua que se está desperdiciando y pues es agua que necesitamos y pues se nos está tirando y pues no tiene caso. ¿Nos da la dirección exacta? Es Melchor Musqui, número 113, Colonia Bravo. ¿Entre calles? Es Calle Centenarios y Calle Mayas. ¿Qué decirle a Simas a través de Super Channel 22? No, pues ya que ponga atención a estos problemas, que no nomás pasen y miren, que pues que le den solución, porque ya es mucho, no es justo. Hay la información, esta petición, esta denuncia que nos hacen allá en la colonia, en la colonia Bravo, este tema, la ruptura de línea, de línea de agua potable. Sobre este mismo tema tenemos la información con José Ángel Estrada Venegas. Misma situación, mismo problema, pero que nos dice que ya está cansado de que todo este desperdicio de agua potable, pues corra frente a su domicilio. Tenemos aproximadamente como un mes, oiga, con esto. Y hablamos y decimos, y no, no se para, no viene, no, nada. Y mire, ya usted está viendo el charco, no se puede subir al carro, yo estoy malo en mis piernas. No puedo brincar el charco, no puedo salir, por lo mismo. ¿Es un dolor de cabeza para ustedes este problema, don José? No, no, ya, 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 ya un mes, imagina ya un mes, ya, ya, ahí va el charco, mire, va y se mete allá aquel resumidero. Pero viene corriendo, ya, ya, usted ya tomó cámara ahí donde está saliendo. Y no es la primera vez que se revienta ahí, va, seguido se revienta, más bien ni tapan ahí, yo no sé con qué tapan. Y vuelve a surgir otra vez el agua y, 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 este, y otra vez, y otra, y siempre tenemos este mismo problema, ¿no? No, no. Y cuando le tapan, le tapan, no, dejan ahí el agujero, ni siquiera le tapan. ¿Ya se cansa de barrer, don José? Ya está, mire, como se junta la basura, a mí no me gusta, yo me pongo a barrer, pero así como barro, mire cómo está el ojerío ahí. Ahí, ahí, por favor, que este, que reporte esto, a ver a quién corresponda, ¿verdad? Porque sinceramente estamos cansados. Ya le, ya, ya, ya pusimos la queja con la líder, ya, y no, no hay nada. Nosotros tenemos mucha confianza en Superchannel 22, sí, porque siempre están a la vanguardia de lo que sucede en el pueblo. Y agradecemos de antemano que ustedes le echan bastantes ganas a todo este detalle. Si estuviera en sus manos, pues yo seguro que inmediatamente harían los arreglos, pero pues ya, ya ve que allá son los... Y para cobrar el agua, la cortan si no la paga uno y eso, ¿verdad? A ellos les gusta todo al centavo, pero con nosotros, que somos los usarios, no más nada. Pues ahí la información, calle Melchor Musqui 113, en la colonia Ramón Bravo. El tema, la ruptura de línea de agua potable. Ahí está. Y con mucho gusto ya le canalizaremos este reporte al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y que ellos busquen solución, sobre todo, a esta petición ciudadana. Y gracias, gracias sobre todo a don José Ángel Estrada Venegas, a quien le mando un saludo. Todas las mañanas nos ve y como dijo, confiamos en el nuevo Superchannel 22, porque estamos a la vanguardia y sobre todo estamos pendientes de las denuncias y las quejas que se generan en las colonias de Piedras Negras. Vámonos con más información. Fíjese que hay información importante, sobre todo, porque va a haber una venta de platillos, a beneficio. Pero qué mejor que nos platiquen de este tema y ya tenemos en las vías de comunicación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carla. ¿Carla qué? Carla Chávez. Carla Chávez. Platícanos, Carla, sobre este evento que van a tener de venta de platillos para que la gente de Piedras Negras, a través de su programa El Reportero Urbano, se dé cuenta de este importante evento. Así es, mira, el día sábado 21 de noviembre estaremos en las instalaciones donde era multilimpieza antes, a un costado de Bismarck, de la papelería. Vamos a tener una venta de platillos. El costo será de 50 pesos. Es a beneficio de Camila, que trae problema de audición, el cual requiere un estudio y pues sí es costoso. Pero posteriormente a eso, será evaluada o si requiere algún aparato o algún implante, porque trae problema de audición, no escucha. Sabemos que son atenciones muy costosas y por ello buscan precisamente este tipo de actividades e incluir a la gente de Piedras Negras, que de alguna u otra forma puedan apoyarlos en esta venta de platillos y con esto costear los gastos, ¿no? Así es. Pues estamos ahí, esperamos a toda la gente a la una de la tarde, que nos puedan apoyar con la compra de un platillo. Una de la tarde, ¿cuándo es el próximo sábado 21 de noviembre? Así es. Perfecto. Camila... ¿Perdón? Camila Adanaí Sánchez. Camila Adanaí Sánchez, tiene cuatro añitos. Cuatro añitos. Bueno, pues ahí está la invitación para este próximo sábado. Ahí nos comenta ya en dónde está ubicado, a un costado de la papelería esta Bismarck, ahí cerca de las pulgas, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Ojalá y pueda mucha gente asistir a comprarles los platillos y que apoyen en esta importante labor que ustedes están realizando. Ok, muchas gracias y nos esperamos a todos con su apoyo. Buenos días. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí la información, apoya a esta niñita que lo requiere, sin duda, cuatro añitos. Y ya enfrenta un problema, enfrenta un problema en su vida grave sobre todo. Y qué mejor que nosotros con la compra. Aparte, pues estos ricos platillos, caray, hombre, 50 pesos, hay que comprarlos. Vámonos. Nos vemos el próximo, el próximo viernes. Mañana, 7 de la mañana, su programa El Reportero Urbano, un servidor Salvador González, dice gracias, gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran, pero lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenos días. ¡Gracias!